El equipo carlista se mantiene el líder en la segunda profesional y esto genera aún mayor estabilidad en el grupo del Pato Cabanillas, el cual trabaja concentrado en mantener esta regularidad. Fernando Oliveira destaca la posición de su plantel. Sí, al principio nos costó un poco arrancar, pero después con el correr los partidos, el equipo se fue encontrando, se fue mostrando el fútbol con los jugadores que tenemos, así que bueno, hasta ahora vamos bien con punteros en el campeonato, esperemos seguir así y llegar al objetivo. El conjunto tricolor, consciente de los partidos que se aproximan, va tomando sus precauciones. Este fin de semana se medirá ante Bois. Sí, es un partido muy difícil, sabemos que por más que ellos no están pasando un buen momento en el campeonato, jugar al llano no es fácil, pero tenemos confianza en el grupo que tenemos, en el fútbol que venimos demostrando, no solo de local, sino también como de visitante, así que esperemos hacer un buen partido allá y traer los puntos que es lo que nos servirá. Oliveira agregó que las ganas de ascender a primer es la principal motivación del grupo. Toman con calma este momento, pues aún quedan finales en este campeonato que presenta una tabla ajustada. Están cerquita, no podemos regalar puntos tanto de local como de visitante, porque los que vienen atrás están muy cerca, sería bueno nosotros sacar un poco más de ventaja para estar un poco más tranquilo en la tabla, así que ese fin de semana va a ser un partido clave y esperemos que las cosas salgan todo bien. ¿Qué te agrada más del plantel? Y el compromiso que tiene el grupo con cada partido, desde que arrancó ese proyecto, el equipo se comprometió en querer sacar eso adelante, hasta el momento vamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!